El encendido de las luces conmemorativas del día de hoy recuerda 500 años de la resistencia indígena. Tenochtitlán, el corazón de la náhuac, es la piedra angular que nos fundamenta y fortalece. Mientras permanezca el mundo, no acabará ni la gloria ni la fama de nuestro amado México, Tenochtitlán. Pues así luce el zócalo capitalino por los 500 años de resistencia indígena. Sin convocatoria pública y pese a la lluvia, unas 500 personas llegaron ayer por la noche a este evento encabezado por Claudia Sheinbaum y Beatriz Gutiérrez Müller. Esta mañana el presidente López Obrador y la jefa de gobierno de la Ciudad de México inauguraron la maqueta monumental del Templo Mayor. Estas actividades forman parte de los eventos para conmemorar los 200 años de la independencia, 500 de la conquista y 700 de la fundación de Tenochtitlán. Tú andas por allá en el zócalo, Rodolfo Dorantes, Menlazo. Gracias, qué gusto saludarte, Yuri. Efectivamente, con un sol que cae a plomo aquí en el corazón de la ciudad, esta imponente réplica del Templo Mayor Huétiocali, el sitio más sagrado de la antigua civilización azteca, fue construido aquí en el centro histórico de la capital del país. Por supuesto, esta maqueta monumental del Templo Mayor podrá ser visitada por el público en general del 13 de agosto al 1 de septiembre, acompañada de un espectáculo nocturno de luz y sonido proyectado en las caras de la pirámide. Hay que recordar, Yuri, que se trata de la primera producción monumental del Templo Mayor de México Tenochtitlán, inspirada en los descubrimientos más recientes realizados por el Instituto Nacional de Antropología y podrá ser visitada aquí en el Zócalo, precisamente a las 8.30, 9 y 9.30, siendo el primero de septiembre de este año el último día en que estará instalada. Los accesos precisamente serán por 20 de noviembre, Avenida Juárez, 16 de septiembre, Madero 5 de mayo y República de Brasil. Y la salida, bueno, pues será en la calle de Pino Suárez, 5 de febrero, Itacuba. Aquí la gente ya comienza a llegar, hay todavía algunos accesos cerrados, sin embargo, por la calle de Palma, precisamente podrán llegar al corazón de la ciudad. Yuri, lo que tengo que informar a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rodolfo, desde el Zócalo Capitalino. Hasta luego.